Buenos días, mis estimados alumnos. El día de hoy vamos a trabajar productos notables. Vamos a trabajar el tema número 3 de productos notables que está en la página 11 de su libro. Los saberes previos los voy a dejar pendiente para trabajarlo en la clase en vivo. Y vamos a empezar con un poco de lo que es la parte teórica. Recuerden por acá el número 1 cuando tenemos un cuadrado de un binomio. Cuando es positivo o negativo, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y también tenemos la identidad de leyendre que cuando es suma me sale dos paréntesis al cuadrado más B al cuadrado. Y si fuera en este caso una diferencia me saldría 4AB. Ya entonces tenemos con más y con menos. Tenemos un binomio al cubo que mayormente se utiliza la forma reducida. que es el A al cubo más B al cubo más 3AB paréntesis A más B o A menos B al cubo al cubo menos B al cubo menos 3AB paréntesis A menos B. Tienen que recordar las fórmulas para que tengan en cuenta, ¿no? Tenemos también el cuadrado de un trinomio. A más B más C al cuadrado, A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado más el doble del producto como combinación, ¿no? A por B, B por C y A por C y se suman los tres. Tendrías la igualdad condicional, si tuvieras por ejemplo acá A más B más C es igual a cero, tenemos dos. Cuando tienes A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado, este es igual a menos dos AB más BC más CA. Y si está al cubo es 3ABC. Tenemos por acá diferencia de cuadrados, A más B por A menos B al cuadrado menos B al cuadrado. La identidad de Steven que nos dice X más A por X más B es X al cuadrado por la suma del término independiente que es A más B más el producto de ellos, ¿no? Suma y diferencia de cubos, tenemos por acá A más B al cuadrado menos AB más B al cuadrado igual a A al cubo más B al cubo. Y por acá tendríamos la diferencia de cubos también. Esas formulitas ya lo deben saber ustedes, han llevado todos los años productos notables en lo que es el curso de álgebra. Y esto es como un repaso final, ¿no? Sigue practicando, lo vamos a desarrollar. A ver, en este caso me dice relaciona. Entonces lo primero que yo tengo que saber es a qué es igual, por ejemplo, X más Y al cuadrado más X menos Y al cuadrado. En este caso, X más Y, X menos Y al cuadrado, al cuadrado leyendre. Pero en el caso de leyendre tenemos dos. Recuerden que cuando es más, es el doble de quién? Del primero al cuadrado, del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Y me estaría resultando justo acá el valor de A. Listo, continuamos entonces. Entonces, bueno, tengo por acá X al cubo más Y al cubo más Z al cubo. Me dice que es igual a 3XYZ. Si se cumple, pero solamente cuando X más Y más Z debe ser igual a 0. Entonces me estaría saliendo la letra D. Continuamos. ¿Y qué pasaría? Estamos también en leyendre, creo. X más Y al cuadrado menos X menos Y al cuadrado. Leyendre. Uno era 2X al cuadrado más Y al cuadrado. El otro era el producto, pero multiplicado por 4. 4 veces el producto de los dos. Entonces tendríamos por acá la alternativa B. Y finalmente nos quedaría la alternativa C. Vamos con el número 2. Me dice, indica verdadero o falso. Entonces solamente es saber la formulita acá. Saber la formulita. Y ya para eso lo hemos visto. Y efectivamente X menos Y al cubo es X al cubo menos Y al cubo menos el triple del primero por el segundo, paréntesis, X menos Y. Por lo tanto, esto sería verdadero. En esta expresión tendríamos que utilizar una diferencia de cuadrados en la letra B. Para eso será el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Resultándome, X al cuadrado menos, se va, se va, menos Y. En este caso es diferente. Sería, por lo tanto, falso. Ahora, en la letra C me está diciendo que los exponentes se suman y se pone como una diferencia de cuadrados. Eso es imposible, ¿no? Eso es falso. Y en la letra D me dice que es igual. No, no puede ser igual. Aún más, me tiene que dar una condición si X más Y más Z es igual a cero. Como no es nada, y aparte esto es negativo, es imposible acá. Esto sería falso también. Bien, continuamos. En el número 3 me dice completar. Lo primero que yo tengo que pensar en la letra A es que esta expresión lo puedo poner como A. Y esta expresión lo puedo poner como A. Entonces, en la letra A tendrás A al cuadrado más 2A más 1. Y esto proviene 1 al cuadrado, ¿no? De un binomio al cuadrado que sería A más B que sería 1 al cuadrado. Pero un momentito, A es X más Y. Entonces, reemplazamos A. A es X más Y más 1 al cuadrado. Entonces, acá me saldría como respuesta X más Y más 1 al cuadrado, ¿no? Y acá tendrás en la letra B una diferencia de cuadrados. Tendrás raíz de X al cuadrado menos raíz de Y al cuadrado igual. Se puede eliminar. Se puede eliminar. Quedándome X menos Y. Continuamos por acá. La letra C me dice por acá. Si es X más Y más Z igual a 0. X al cubo más Y al cubo más Z al cubo. Solamente me queda el triple del producto de los tres variables. Nada más, ¿no? La letra C ya está. Y finalmente me quedaría la letra D. Que solo es poner la formulita que es X al cubo más Y al cubo más el triple del primero por el segundo. Paréntesis, la suma, ¿no? Nada más. Y vamos a desarrollar el ejercicio número 4. Que me dice, en este caso, P es igual. Y vamos a observar, ¿no? 7, 7, 7, 3, 3. Acá es más y acá es menos. Leyendre. Recuerden que hay dos formulitas para leyendre. Uno con el positivo y uno con el negativo. Como acá es el positivo, se utiliza el dos veces el primero al cuadrado. O sea, raíz de 7 al cuadrado más el raíz de 3 al cuadrado. Entonces tengo que recordar por acá, si el índice es 2 y expone el 2, chao. Índice 2, expone el 2, chao. Quedándome por acá, P igual 2, acá 7 más 3. Y teniendo como respuesta, teniendo como respuesta el valor de 7, 3, 10, 2, 20, ¿no? Y eso sería la respuesta que sería la alternativa C. A ver, vamos con uno más. Vamos con uno más, que es el número 5. Me dicen hallar el valor de S. Y tenemos una condición. Para ello iniciamos de la condición, porque sabemos que A más B es igual a 4. Y como yo tengo A más B igual a 4, y quiero obtener al cubo, entonces lo elevo al cubo. Entonces recuerdo, es A al cubo más B al cubo, más el triple de AB, paréntesis, A más B, igual 4 al cubo, 64. Entonces acá yo puedo reemplazar porque tengo datos. Primero, A más B, ya sé cuánto vale, vale 4. Entonces esto es 4. A por B vale 1, entonces toda esta expresión vale 1. Entonces voy a poner con color rojito por acá, A al cubo más B al cubo. A al cubo más B al cubo, igual a por acá, más, tendremos acá 3 por 1, 3 por 4, 12, igual a 64. Y va a pasar a restar, 64 menos 12, me saldría 52. Y eso es lo que me piden, y marcamos la alternativa A. Bien alumnos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que esta semana estamos trabajando productos notables. Pues será hasta la próxima, nos vemos en la clase en vivo, hasta luego.